a ver qué es empezando a meter la gente la cobertura no sé si es buena no sé porque no me sale que se esté conectando a nadie entonces estamos debajo de un puente de una autovía a un paso y no sé si es que no hay buena cobertura o ahora hola a todo el mundo nos dieron ya un aviso el otro día de una abeja que estaba coja con patarrota y estaba en la zona más a la onda entonces fuimos a buscarla y nos la encontramos y hoy nos han dado un aviso que no ha sido muy cercano entonces resulta que es la misma abeja y la acabamos de encontrar entonces bueno nada ha sido básicamente terminar el cumpleaños de galicia y nos han dado el aviso hemos terminado así rápidamente y nos hemos venido para acá y la hemos encontrado no todavía no la encontramos pero hoy sí que la hemos encontrado donde nos habían dicho y la acabamos de coger y estamos a punto de hola a todo el mundo está hecho mira está laura allí ya estaba ella estaba aquí ahora vais a ver está hecha polvo la pobre qué preciosidad bueno como veis mirar el pedazo acceso que tiene mirar ahí ahí detrás esto es un acceso así y luego no esto está delgadísima delgadísima veis está hecha polvo la pobre esto es típico de los pastores cuando no le sirven por la dejan ahí ya le dieron el aviso y todo y dijo que no la quería y aquí está aquí debajo de un puente dejándose morir es increíble nada la acabamos de encontrar y ha habido un momento que hacía como que se quería subir ya directamente al coche ahora se ha venido aquí porque han pasado su sitio pues parece que pasa gente en bici y eso entonces se ha asustado un poquito pero ahora eso laura ha podido cogerla bastante bien se ha visto ahí que no quería nada malo y se ha dejado y nada ahora si no viene ella pues la cogemos en brazos y la metemos para adentro al coche y al final y Cuidado, yo la cogería del otro lado casi, Edo, porque tiene el absceso de ese lado. No pasó nada, te ayudo a cogerla, Edo. Está, no se nota en el vídeo, pero está delgadísima y tiene aquí un mordisco que está infectado y detrás otro, y ya la veis como está de sucia, de llevar mucho tiempo abandonada. Venga, vamos. Espera, 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 la voy a coger bien. Espera, la cojo así. Pésame ya lo que parece. Venga, cariño, aquí tienes una camita. Suela, suela. Bueno, o sea, entra aquí. Queda aquí. Y no va para allá. Baja cuidadosamente, Edo, y voy yo en el asiento detrás con ella. Bueno, nos vamos al hospital y no va a deciros que... Bueno, pues que está malita. Malita. No hemos podido traer el remolque porque está arreglándose. Princesa, ya nos vamos, mi amor. Ya nos vamos. Te prometido que te vamos a ayudar y eso es lo que vamos a hacer, ayudarte. Déjame en la hora de tu móvil para GPS. Sí. Os lo agradeceríamos. Y sobre todo que va a servir para salvarla a ella. Y ya nos habían avisado, estuvimos el fin de semana, ¿fue, Edo? El... ¿El sábado o el domingo? Estuvimos el domingo, nos avisaron con una oveja que tenía una fractura, que estaba con una zona que está como a tres kilómetros de aquí y estuvimos como tres, cuatro horas... Eh... Y ya nos vemos. Gracias. 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 Que estamos aquí en un camino, bueno... En un camino… Que está bastante… En mal estado. Entonces tenemos que mirar a ver, cómo salía a la carretera sí o sea esta es la parte más dura o sea está muy mal pero es que hay que mostrarlo o sea ya la han abandonado en unas condiciones terribles de hecho nos vamos al hospital y su estado grave o sea podría morirse a pesar de intentarlo y joder o sea yo creo que todos tenemos que ser conscientes de qué pasa y que financiamos cuando cuando se está comprando carne que al final se está financiando maltrato animal bueno volvemos tenemos que volver solo volvemos y vamos por donde hemos venido esto que si no que igual nos mete por ahora otra vez ahora voy a intentar pasar por este sitio que hayan pasado unos coches para que a ella le guste menos muy bien mi vida tómate muy bien muy bien mi amor muy bien muy bien antes no a no 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 Está haciendo de noche ya Y estamos aquí en mitad de la nada Esto porque pasa gente, lo mismo Pues la primera persona que nos avisó El primer chico que nos avisó Este fin de semana estaba paseando los perros Intentó cogerla, pero claro Al llevar los perros ella se asustó De todas maneras tiene pinta de llevar Tiempo, tiempo abandonada Mirad que delgadita está Se le marcan todos los huesos Y ya está, ¿verdad cariño? Y fijaros si es buena Que cuando me ha acercado ya subiremos el vídeo Me ha acercado muy poco a poco Le he dicho que por favor que confiara en mí Que le iba a ayudar Y en vez de salir corriendo Que es lo que llevo haciendo todos estos días Se ha quedado quietecita Se ha dejado poner la cuerda esta que veis Y se venía conmigo Como entendiendo Ha visto que la he tratado con cariño Que la he acariciado Y ha sido como bueno, ya O sea, ya estoy cansada de huir Ya estoy cansada de todo Ya ha llegado el momento Y me van a ayudar Y me van a ayudar Fijaros los animales Como entienden el cariño Y como entienden el amor Es un lenguaje universal para todos No queden muy despacito aquí Porque es que hay un montón de De piedra Eso espero que en dos días parezca otra La verdad es que estoy preocupada Porque tiene una de las heridas La tiene llena de gusanos Y de moscas O sea que debe llevar varios días Y la otra la tiene La tiene hecho una pelota Y huele bastante mal Huele a infección muy fuerte Entonces como está muy sucia El problema es que la lana muchas veces engaña Pero preocupa pues lo que pueda haber ahí abajo Pero bueno vamos a ver Que encontramos Y sobre todo que Pues nos vamos al hospital Que si podéis hacer una aportación O sea Podemos pagarlo gracias al apoyo de la gente Y bueno Os vamos a dejar ¿Vale? Porque vamos Voy a estar así un poco pendiente de ella Y salimos a la autovía Y ahora os contamos Vamos al hospital Que no está muy lejos de aquí Está a unos 15-20 minutos Hoy no He estado hablando con la veterinaria Hoy como eso viene de lejos Pues que descanse Que coma Porque casi es más grave El estado de desnutrición Y la caquesia que tiene Que las heridas Y ya mañana tranquilamente Que le hagan pruebas Para ver Para ver las heridas Entonces nada Luego os contamos A ver como se queda en el hospital Mandamos un besito Y desearle suerte A esta niña guapa Mira que bonita es Mira como va mirando Por la ventanita Súper feliz Como diciendo Ya tengo una casita Ya tengo quien cuide de mí Claro que sí Princesa Vamos a hacer Todo lo que se puede hacer por ti Preciosa Chao Todo lo que se puede hacer por ti Que te puede hacer por ti